muy buenas tardes buenas noches o buenos días no sé a qué hora van a ver este vídeo pero vean qué qué preciosa está esta tarde aquí estoy en un lugar llamado el tunca vean para este lado donde yo estoy toda la montaña hacia arriba vamos a caminar un poquito para dentro de lo que es el bosque nunca había estado por este lado pero quiero mostrarles este lugar tan precioso nos llevan hacia un lugar nuevo para los amigos que nos traen aquí se oye agua por todos lados y vean una pasada muy bonita espero que les guste este vídeo y pues si les gustan los vídeos que estoy publicando pues dejen su su comentario para seguir subiendo vídeos así pues nos animan a seguir adelante con nuestros vídeos vean qué qué bonito qué precioso a mí me encanta la naturaleza yo sé que hay muchos que también hay unos que tal vez no pero ya casi estamos llegando al agua bien seguimos con nuestra grabación vean se veía el agua de una manera bien fuerte por allá van nuestros amigos ya es tarde son son más de las 3 de la tarde y pues por aquí andamos amigos agua por todos lados seguimos caminando vamos vamos ascendiendo nos llevan para un lugar muy especial que les vamos a mostrar en unos momentos seguimos regalándoles unas buenas tomas de este lugar está cansado pero vale vale mucho la pena vean hasta los niños ahí como no vamos a ir nosotros verdad ahí van todos para arriba se oye allá a lo lejos el agua qué bendición me da vean qué precioso más adelantito les mostraremos otro segmento más seguimos con nuestra grabación yo creo que vamos a la mitad si nos está acostando un poquito son lugares no muy explorados pero son lugares muy bonitos y nosotros seguimos explorando esta tarde de domingo 18 de septiembre de por allá abajo venimos 18 de septiembre del año 2022 miren amigos es una bendición vean vean pudimos llegar vean eso amigos qué precioso vamos a ver un pequeño No es lo mismo poderlo captar a través de una cámara, un lente, que los ojos naturales, los ojos que nosotros tenemos, están muy preciosos, si valió la pena venir hasta acá arriba, nuestro amigo Ariel nos trajo. Como que estuviéramos en Petén, verdad, pero son las Verapazes, amigos, aquí es el Tuncaje. Aquí hay que pasar llano grande para llegar a este lugar, Granados, Baja Verapaz, las plantas. Son niños divirtiéndose, cuando uno es niño pues se divierte. Gracias, señores. ¡Eso es un pingüino, el pingüino tiene que estar dentro del agua! Está rica el agua, ¿verdad? Está rica el agua, ¿verdad? Vean, amigos, vale la pena poder cansarse con estos videos, pero vale la pena poderles entregar algo. Vean, desde allá viene el agua, baja por todo este lugar. Vamos a pasar aquí y sigue su rumbo hacia el mar. espero que les haya gustado este pequeño recorrido amigos aquellos que están fuera de nuestras fronteras aquellos que son de este lugar de Granado, Las Dantas, Llano Grande pueden recordar posiblemente alguna vez vinieron tuvieron esa expedición de venir a este lugar y hoy pues se los volvemos a recordar por medio de este video espero les guste, si no les gusta denme su like o si no su dislike pero espero que les guste donde quiera que se encuentren que el Señor me los bendiga, me los guarde y siempre para adelante, trabajando duro amigos, bendiciones